La sentencia a favor del hombre que agredió brutalmente a su expareja en Ayacucho habría tenido como argumento el cambio de opinión de un médico legista si lo revela el programa Cuarto Poder. El detalle de ese dictamen recién se va a conocer en los próximos días. La golpeó sin piedad en el lobby de un hotel ayacuchano. El caso del apodado Loco Calato nos indignó a todos. Y si bien inicialmente el joven universitario Adriano Pozo Arias quedó en libertad ante la aparición de este video y el escándalo mediático, fue puesto tras las rejas. Sin embargo, a un año de estos hechos la respuesta del Poder Judicial fue esta. Poner en libertad al agresor. Adriano Pozo Arias dejó el penal de Llanamiller Ayacucho y Cindy Contreras quedó doblemente pejada por una justicia que parece ciega. Sin embargo, para el Poder Judicial de Ayacucho esta golpiza solo amerita que el agresor cumpla una pena de un año de prisión suspendida y un irrisorio pago de 5.000 soles de reparación civil para la víctima. Me siento defraudada, me siento burlada, me siento completamente decepcionada, indignada. Y es que Pozo Arias se libró de una condena que lo pudo mantener en prisión por unos 20 años pues inicialmente el Ministerio Público lo acusó de tentativa de feminicidio e intento de violación. Pero ¿por qué el juzgado colegiado desestimó las graves acusaciones de Cindy? Una de las razones sería el cambio de opinión de uno de los médicos legistas. Para condenarlo a esta persona han tomado en cuenta ese certificado médico legal. Más no los dos certificados iniciales de los dos médicos legales de acá y no dar crédito a estos dos certificados y darle crédito al último, al informe pericial y al cambio repentino del médico legista que ya no hay dígito de presión sino simplemente lesión. Sin embargo las razones que tuvo el juzgado colegiado ayacuchano para poner en libertad a Adriano las conoceremos en la audiencia del próximo 22 de julio pues solo se dio a conocer hasta el momento la parte resolutiva de la sentencia. Un caso más que desnuda como está la justicia en nuestro país. Bueno, esta última imagen de Adriano Pozo es lo que indigna, ¿verdad? Y la resolución finalmente de la Corte Superior de Ayacucho integrada por María Pacheco Neira, Nazario Turpo Coapasa, Edgar Saúñe de la Cruz. Son estos tres magistrados quienes han resuelto de que la víctima tenía lesiones leves sin valorar el contenido de estas imágenes que todos hemos presenciado, la forma como la agrede, como la arrastra de los cabellos y pese a la acusación de la fiscalía que había resuelto finalmente que había tentativa de feminicidio. Estamos aquí en nuestros estudios con Arleth Contreras, víctima de esta salvaje agresión porque no hablamos de lesiones leves. En principio toda nuestra solidaridad, Arleth, saludamos la fuerza y la valentía con la que está asumiendo todo el caso porque en el camino, además de la injusticia que se ha dado, hay otras piedras con las que usted ha tenido que lidiar. ¿Cómo está? Gracias, muy amable. Sí, efectivamente es una situación muy difícil para mí. Sin embargo, lo único que me queda es seguir, pues ya empecé y tengo que seguir con esto. Lamentablemente me he topado con muchas piedras en el camino, si bien es cierto como lo dices. Y me deja mucho que desear la sentencia de estos tres jueces. A ver si pueden visualizar que realmente... Podemos hacer un acercamiento. Realmente me siento muy indignada porque este juzgado, pues, prácticamente le ha dado todo el crédito, todo el crédito a Adriano. Vamos a hacer un acercamiento, sí, con la cámara de Rubén. Tenemos a los magistrados que han señalado mediante este polémico fallo que... Ahí está. Vamos a aplastar la pantalla nuevamente para que no se oscurezca. Que han determinado de que Arlet fue víctima de una... de agresión leve. Sí, de lesiones. De lesiones leves. Sí. Entonces, pero ellos basados en qué? Se puede hablar de que el médico legista se equivocó, que todo parte del médico legista, que de pronto la fiscalía elaboró mal la acusación, que la policía hizo un mal atestado. ¿Dónde empieza el problema, Arlet? Mira, antes, si bien es cierto, han pasado las imágenes del otro juez. El juez que sale con la panita es el juez que sí ha ordenado su prisión preventiva a nivel de... En etapa preparatoria. Estos jueces son los que prácticamente lo han absuelto de los cargos que ha imputado la fiscalía y ha hecho la variación respecto al tipo penal, indicado de que solamente son lesiones leves. Esto basándose... Para poder entender bien el caso, para quienes se enganchan a esta hora la señal de Canal N. Esto a todas luces es un fallo polémico, hay una injusticia de por medio. Pero ¿dónde empiezan las irregularidades? Y esto le pregunto porque el año pasado, este mismo sujeto, este Adriano Pozo, ni bien se dio a conocer su caso, fue intervenido y puesto en libertad. Y en su momento se acusó a la fiscal, Itala Farfán, por resolver su libertad amparada o considerando que habían sido agresiones mutuas, que los dos se habían agredido. Allí empieza la irregularidad, ¿dónde empieza el problema? Para que finalmente, luego de un año, tengamos que ver a este sujeto nuevamente en las calles. Efectivamente, empiezan ya las irregularidades desde el momento que yo doy mi declaración a nivel policial. Si bien es cierto, una vez que el policía, que es José Luis Medina Bosa, y que quisiera, por favor, que tomen nota de ese nombre, este señor policía, si bien es cierto, yo debía haber lo quejado en inspectoría o algo parecido, pero no me alcanzó el tiempo con todas las cosas que tenía ahí. Pasa de que este policía, bueno, yo pongo en conocimiento, pongo mi declaración, y al momento de solicitarle la información a Adriano, cuando él hace referencia de sus nombres, le pregunta, ¿tu apellido cuál es? Adriano Pozo. ¿Qué? ¿Cuál? Pozo. Ah, Pozo. Ok. Entonces, ya, desde ese entonces, él dos veces intentó persuadirme, me sacó afuera de la comisaría de la oficina, y me dijo, señorita, estas cosas no van a más, ay, sí, se va a meter en problemas. ¿Desde la policía? Sí, desde él, ya. Que se supone que es la primera instancia. Exactamente. Y yo le pregunto esto a Red, porque yo la escucho y pienso, en las miles de mujeres que en este momento deben estar padeciendo una situación de agresión, y que, claro, qué mensaje se les está dando, y repetimos la historia, que la primera instancia, que es la policía, la que tiene que recepcionar la denuncia, pues si no tiene una buena acogida y no tiene una actitud seria y fuerte, pues el caso en el camino se va a caer. Claro, y la verdad es horrible, es una experiencia horrible, es terrible, porque muchas veces ellos ya se adelantan con sus prejuicios y tratando de justificar. Por ejemplo, yo ese día estaba muy malherida, si bien es cierto, estaba lastimada, no podía hablar, me costaba trabajo tener que declarar, me esforzaba demasiado, y a veces sentía que me ahogaba porque yo había sido víctima, pues, de que este tipo me ahorcara. Entonces, él se molestaba. Hubo un momento en el que se paró, tiró alcalde y dijo, bueno, pues señorita, yo no puedo avanzar, tiene que... Pero no puedo, me duele, sí, se incomodó. El policía, este señor José Luis Medina Bosa, ¿qué cargo tenía en la comisaría? Él es el policía instructor. ¿El policía? Él es el policía instructor, el caso claro. ¿La dependencia? Me imagino que sí, porque yo no tomé ningún tipo de acción respecto a él, porque estaba con tantas cosas ese entonces que, bueno, lo vié. Pero si bien es cierto, hago ahora, público, esa irregularidad que yo he vivido desde un primer momento, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó luego cuando usted, el caso, pasa a la fiscalía? Esta fiscal, Ita Lafarfán, lo deja en libertad y termina diciendo que los dos se habían agredido. ¿Qué dijo el médico legista? Pasa lo siguiente, si bien es cierto, yo tengo que explicarlo. La fiscal Ita Lafarfán es la fiscal provincial, ¿no?, del caso, pero a través de su adjunta, que es la doctora, bueno, ¿quién fue aquel entonces? La doctora Yesenia Escarcena. Ella es la que le deja en libertad, pues aquí, al señor Adriano Pozo. Ella es quien prácticamente no ha ordenado las diligencias. ¿Ella fue investigada por OCMA? Sí, por control interno. Ok. Y se le ha sancionado, se le ha suspendido en el ejercicio. Ella renunció posteriormente a la doctora. Sí, a la doctora Ita Lafarfán también se le hace esa investigación, pero se dispone de que ella siga con el caso. Y ella está viendo mi caso hasta el día de hoy. Ok. Y después en el proceso, ¿cuál ha sido, digamos, su actitud? La de la fiscal que en su momento dejó en libertad a este sujeto. ¿Qué concluye la fiscalía, su despacho? La doctora Ita, si bien es cierto, ha llevado el proceso, todo el tema de las investigaciones, ha llegado a la conclusión de que existe tentativa de homicidio y tentativa de violación. Ya ha formulado su acusación respecto a esos dos delitos y ha adjuntado los medios probatorios, como son, por ejemplo, las imágenes que todos han visto de las cámaras de seguridad. Sí, también las declaraciones de los testigos, ha ofrecido testigos también a los peritos. O sea, digamos que la sala que ha fallado en favor de Adriano Pozo, que es la Corte Superior de Pucho, ¿no podría, de alguna manera, amparar o avalar esta polémica resolución acusando al Ministerio Público de haber presentado mal todo el expediente? Considero de que no. Yo pienso de que es una alternativa de salida de ellos porque yo he estado presente en juicio. Y yo tengo que decirlo. Muchas veces, el mismo colegiado, conformado por los tres jueces, no nos han permitido, no le ha permitido a la fiscalía sostener, sostener, argumentar su posición. La han parado muchas veces cuando ella estaba, pues, haciendo su exposición al respecto. Por ejemplo, no la han dejado hablar, no le han dado los espacios que debieron haberle dado. O sea, sentían como una situación de incomodidad. Pero cuando le tocaba hablar al abogado de Adriano, de su defensa, a él sí. Todo el espacio, o sea... Usted ha señalado ayer en las entrevistas que ha sostenido y el día de hoy que usted siente que hay cierto favoritismo. Sí. Incluso ha mostrado las fotos de la presidenta de la Corte, que es la instancia máxima judicial en Ayacucho, Tatiana Beatriz, que ella es muy cercana y hasta parece que es tía o tiene algún parentesco con Adriano Pozo. Sí, no es tía. Lo que mencioné y lo voy a aclarar, bueno, tampoco estoy completamente segura, tendría que... Que le decía tía de cariño. Sí, me dijo que... Bueno, yo le decía tía de cariño porque ella me vio desde muy pequeño. Ella es muy amiga de la familia de Adriano, de su papá, de su mamá. Ha sido compañera de promoción de la mamá de Adriano. Claro. Ella tiene mucha amistad y tiene muchos amigos en común, pertenecen de repente a un mismo círculo de amistad, círculo social, comparten demasiado entre estas personas, entre otras personas. ¿Usted cree que haya influencia, haya influenciado esta relación, esta cercanía? Además de que el padre es regidor. Claro, definitivamente, porque no habría otra forma de explicación y aparte de que yo lo he sentido, yo lo he notado. Si bien es cierto, una persona puede llegar a percibir cierto tipo de situaciones y yo he estado presente en todo este desarrollo de juicio. Ahora, los serenos, que son los primeros que acuden a auxiliarla, ya no están más en la municipalidad. ¿Los han despedido por orden, cree usted, del padre de Adriano Pozo, que es regidor? Eso yo no lo sé, pero si bien es cierto, si algunos han dejado de trabajar y ya no están trabajando, había, bueno, sé de uno que sí todavía seguía trabajando. Yo no sé cuál sea su condición ahora, pero les agradezco porque ellos han declarado con la verdad. Al igual como han sido los testigos que también, del hotel, que han declarado con la verdad. Pero sin embargo, todas esas declaraciones, pues, el juzgado pareciera que no las hubiera tomado en cuenta. Mi declaración no la ha tomado en cuenta. Pero sí le ha dado todo el crédito a Adriano, la declaración de Adriano. Que debemos de señalar, debemos de precisar que en un primer momento no se recordaba absolutamente nada. Arlet, permítame, porque tengo entendido que tiene una reunión con la ministra de la Mujer al mediodía. Estamos en la línea telefónica con José Luis Medina Bosa. José Luis Medina Bosa, él es viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Le agradecemos esta comunicación. ¿Cómo está el señor Lechuga? Ha estado escuchando en parte, Arlet conoce el caso. ¿Cuál es su primera impresión? Señorita Albina Ruiz, le envío un saludo. Igualmente a la señorita Cindy Arlet Contreras Bautista, quien es nuestra usuaria de los servicios de defensa pública, a quien venimos defendiendo desde un inicio en este caso. Quisiéramos expresarle en primer lugar nuestra absoluta solidaridad por las circunstancias que está viviendo. Yo me encuentro justamente en este momento en la ciudad de Ayacucho, en compañía del director general de defensa pública. Y lo que podemos comprobar es que hay un sentimiento de impunidad en la sociedad. Realmente este fallo del juzgado colegiado, que ha visto el caso de la señorita Contreras Bautista, ha mandado un pésimo mensaje a la sociedad, porque si hemos visto todos los peruanos, ese video en el cual ella es agredida violentamente por esta persona, con consecuencias inimaginables, si no hubiera sido por la intervención de los empleados del hotel, y existiendo el video no se ha podido condenar, entonces ¿qué vamos a pensar de los miles de casos de maltrato a la mujer que existen y donde estas personas no tienen un video para defenderse? Claro. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué acciones van a hacer desde su oficina, desde el Ministerio de Justicia? La defensa pública, como entidad que patrocina a la señorita Cindy Ardé, estamos organizando precisamente lo que va a significar el recurso de apelación que se tendrá que presentar contra esta sentencia, para que el superior tenga que modificar la sentencia y corregir los errores que está cometiendo el juzgado colegiado. Nosotros somos profundamente respetuosos de los fallos judiciales, pero la Constitución también nos garantiza el derecho de toda persona de formular críticas de análisis de las resoluciones judiciales. ¿Se podría revisar este fallo? ¿Se puede revertir, digamos, la situación del acusado, del imputado? Por supuesto. Esta situación es perfectamente corregible por la distancia superior, a través del recurso de apelación correspondiente. Tenemos completa justicia, de completa seguridad, que la justicia ayacuchana hará un excelente papel en este caso. ¿Van a recusar a alguno de los magistrados ustedes? Vamos a actuar en todos los niveles. Ya se están haciendo las coordinaciones para hacer las quejas funcionales y las denuncias correspondientes. Creemos que, lamentablemente, en este caso, el juzgado colegiado ha actuado con falta de imparcialidad. Ahora, le pregunto, y muy brevemente, para conocer algunas respuestas, yo sé que están elaborando, me imagino, todo un file de defensa, pero algunos de los considerandos de la sala, de la Corte Superior de Ayacucho, han sido, por ejemplo, el señalar como atenuante que este sujeto se encontraba en estado de ebriedad. ¿Esto es válido? Bueno, nosotros no consideramos que sea válido, por el contrario, este ha sido un factor de agresividad de la conducta de esta persona. Además, está prácticamente demostrado las intenciones que tenía esta persona al agredir cruelmente a la señorita en el hotel. Se han visto las imágenes. Además, él está visiblemente desnudo y con intenciones de atacar sexualmente. Frente a lo cual, el juzgado colegiado, en lugar de condenar, ha absuelto por los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de violación. ¿Cuál sería la pena que le corresponde si es que se aplicara la ley, la justicia, realmente? Bueno, es una pena superior a los 20 años. Es bueno tenerlo claro. Y es una pena totalmente agravada y que se tiene que administrar justicia como corresponde para que situaciones como esta no se vuelvan a producir. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Lechuga, por esta comunicación. Enhorabuena que ya estén en Ayacucho siguiendo este caso. Gracias. Muchísimas gracias por la comunicación. Sí, para terminar. Y yo quisiera expresarle a Cindy la confianza de que la defensa pública se va a encargar de todos los detalles de su defensa. Ella también es una profesional de derecho con quien estamos en constante comunicación. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Arlet, usted ya lo ha escuchado. Su vida me decía que a partir de toda esta situación ha cambiado porque paradójicamente no deja de sorprender su caso a usted la han denunciado. Adriano Pozo la ha denunciado. Usted en estos momentos tiene una denuncia. ¿Sobre qué? Primero quisiera agradecer la participación aquí del viceministro si bien el cierto Ministerio de Justicia a través de la defensa pública sí me está apoyando desde un primer momento. Y eso quisiera que quede claro. Ahora, respecto a las denuncias sí, me hacen la denuncia bueno, lo formule a toda su abogado me denuncia una vez me denuncia otra vez y todos como agraviado Adriano como agraviado ¿por qué? por falsedad o sea, responden a que según ellos quieren acreditar el tema de la falsedad respecto a los documentos que yo he presentado ¿para qué? para desacreditarme ¿para qué? para devaluar el valor que vayan a tener esos documentos en juicio o sea, prácticamente su defensa se ha valido de argumentos que para mí no tienen validez y muy aparte de hacer una defensa sucia de hacer una defensa asquerosa ¿Usted está recibiendo amenazas? y lo tengo que decir en este momento yo he cambiado de número de los dos números que yo tenía antes he cambiado tengo otros números ahora imagínate tengo que vivir al temor tengo que vivir alerta de repente tener todos los cuidados respecto a mi situación ¿Usted ha salido de Ayacucho? ¿ya no vive en Ayacucho? estoy en Ayacucho para ver mi caso sin embargo yo llevo tratamiento psicológico aquí, estoy aquí, estoy allá estoy donde me lleve mi caso y la verdad es lamentable que hace más de un año yo esté en este tipo de situación y no pueda desenvolverme en otros aspectos de mi vida ¿Quién protege su integridad en estos momentos? ¿Usted camina libremente? prácticamente solo yo me imagino la única persona que me cuida soy yo ¿Usted teme por su vida en estos momentos? definitivamente ¿cómo no voy a temer con tantas irregularidades? ¿cómo no voy a temer cuando Adrián ha intentado matarme ha intentado hacerme tanto daño ¿cómo no voy a temer si tienen tanto poder de poder lograr una sentencia absolutoria a ese nivel? ¿cómo yo no voy a temer si inclusive me han llegado esas fotografías con un arma y yo sé que él maneja un arma sí, está ahí está ahí en las imágenes ¿cómo no voy a temer si sé que el papá también maneja un arma? o sea son motivos suficientes creo para que una persona pueda tener miedo ¿Usted ha pedido garantías para su vida? Yo tengo garantías para mi vida pero así tenga garantías para mi vida no exime no exime de que me pueda pasar algo definitivamente Escúchame Arlet si a usted le llegara a pasar algo Dios no quiera ¿a quién hace responsable? Yo responsabilizo a Adriano y a su familia a su padre a su familia en su totalidad y si en algún momento me pasa algo es de parte de ellos nada más y de su gente porque son muchas las personas que están alrededor de él son muchas las conexiones que tienen ellos es como una telaraña son muchas personas que manejan este tipo de situaciones yo no me estoy enfrentando únicamente a ellos para hacer valer mis derechos o sea no solamente es ya contra Adriano y contra todo lo que me ha hecho es contra todo un sistema de corrupción que no solamente lo experimento yo sé que lo han experimentado muchas personas y me imagino que pasará con otras mujeres que no tienen un video que no pueden salir a hablar que es muy difícil dar la cara así a todo el mundo y decir miren lo que me ha pasado aquí estoy ¿creen que es bonito que la gente me conozca de esa forma? no lo entendemos lo entendemos es trato de estar en sus zapatos considero que puede ser muy difícil pero vamos fuerza no estás sola yo voy a seguir y definitivamente así como me pongo mal también me recupero tengo energía considero suficiente y voy a seguir voy a seguir en esta lucha que yo he emprendido invito a todas las mujeres que denuncien que me apoyen que pongan en conocimiento este tipo de situaciones que si bien es cierto tenemos que apoyarnos tenemos que apoyarnos entre mujeres tenemos que apoyarnos entre víctimas nadie sabe lo que le puede suceder un día antes pues jamás me hubiera imaginado de que iba a estar en este tipo de situaciones no hay ninguna justificación ninguna ninguna aceptable yo le agradezco a Arleth por haber estado esta mañana con nosotros vamos a seguir con usted no está sola así es que toda nuestra solidaridad nuestro apoyo y de alguna manera también nuestra solidaridad no debe ser fácil hay gran trabajo que hacer y lo va a tener que hacer también el próximo gobierno desde la policía para el momento de recibir este tipo de casos el tratamiento que se le tiene que dar a estos casos tan sensibles y también el Ministerio de Justicia la próxima ministra Marisol Pérez Tello fue estuvo en la Comisión de Justicia cuando se aprobó la ley del feminicidio cuando se modificó el código penal para que las penas sean mucho más severas esto ha sido una tentativa ojalá se pueda revisar el fallo y se pueda revertir esta situación muchísimas gracias mucha suerte y adelante gracias gracias Arlet gracias